Bueno, vamos a comenzar a hablar de mazo del suscriptor, tenemos el mazo de GRFox que nos envía una monorred de artefactos, estamos grabando esto en directo en Twitch, ya sabéis que estoy casi todas las noches en directo en Twitch, tenéis el enlace debajo del vídeo en la descripción también por cierto, y bueno esto va a ir para YouTube, debajo del vídeo también tendréis el listado del mazo por si queréis probarlo y exportarlo a Magic Arena. Bien, el mazo que nos envía GRFox como digo es una monorroja de estándar pero de artefactos y es por lo que me ha llamado bastante la atención, los mazos del suscriptor son mazos para divertirse, para pasarlo bien, no tienen por qué ser especialmente competitivos ni especialmente buenos, tienen que ser mazos que nos aporten ideas nuevas, originales, nuevas formas de afrontar el metajuego o simplemente divertidos y ya está, para pasarlo bien, Memedex. Y yo veo una carta que me gusta especialmente en este listado que se llama Automata de Retales. El Automata de Retales es un artefacto que va creciendo cada vez que juegas un artefacto, tienes rebatir dos, es decir, el oponente tiene que pagar dos manas más para hacerle objetivo con hechizos o habilidades y tiene un coste bastante barato y funciona bastante bien, ¿no? Luego, lógicamente, si es un mazo de artefactos, la carta estrella es Automata de Retales, ¿cuáles son los otros artefactos que lleva el mazo? Pues mira, batería con Egil es genial, es un 1-1 prisa por 1 y además se puede reconfigurar sobre otra criatura para darle más 1-1, más 1, perfecto. Tenemos 4 Ronings reforzados, que es muy buena esta carta. Esta carta, las pocas veces que la he jugado o la he visto jugar, aunque al final del turno se vuelva a la mano, es por uno pegado, es por uno pegado, es por uno pegado, venga, pim, pim, pim. Y otra puede matar con un aire de Dios porque al final del turno se vuelve a la mano. Y además, si ya no la quieres, la puedes siempre canalizar y robar otra carta, pero funciona de lujo con Automata de Retales porque lo juegas todos los turnos haciendo crecer los Automatas de Retales. Obviamente aprendí de hierro es buena carta, 1-1 por 1, pero al morir deja un contador más 1-1 sobre otra criatura, ¿no? Bueno, no, un contador no. Todos los contadores que tuviese. Lo que pasa es que seguramente solo tenga un contador y deje un contador. Por cierto, esta habilidad, la que tiene el aprendiz de hierro, los viejos del lugar la conoceréis. Por cierto, Solk, Solk deberías conocerla. Si jugaste en el año 2002 hasta el 2003 o por ahí más o menos, si llegaste a jugar en Mirrodin, debería sonarte la habilidad de modular. Y a los más viejos del lugar también debería sonaros la habilidad de modular porque es lo mismo que modular, exactamente igual que modular. Lo que pasa es que no han puesto la palabra clave en modular porque, bueno, es una palabra clave que pertenece a Mirrodin y por eso yo creo que aquí no la han utilizado. Y ojo porque Kamigawa en su tiempo, en 2004, fue la colección que salió después de Mirrodin y esta es Kamigawa. Vale. Sintetizador experimental, pura ventaja de cartas, una carta excepcional. ¿Sabéis que esta carta se juega en todos los formatos? Una carta tan tonta. Yo cuando la vi dije, esta carta es muy buena. En cuanto la vi dije, esta carta es muy muy buena. Y efectivamente se juega en Vintage, en Legacy, en Modern, en Histórico, en Explorador, en Pioneer, en Standard. Claro, en todos los formatos se juega de lo buena que es porque son dos cartas en una, bueno, o tres cartas en una incluso. El token 2-2, dos artefactos extras. El propio artefacto que lo mismo te sirve para potenciar automata de retales que para otras cosas, ¿no? Sí, 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 Mirrodin fue una colección tremendísima, ¿no? Y yo la viví muy muy de cerca, ¿vale? ¿Qué más tenemos de artefactos? Repasando los artefactos, tenemos también dos copias de hojas lagarto. Por 2-1-1, que daña dos veces, pero tiene la variedad de reconfigurar. Así que hace que cualquier criatura que tú controles tenga dañar dos veces. Lo cual está genial. Creo que son pocos artefactos. ¿Qué tierras de artefacto hay? Es que no hay tierras de artefacto. Están todas fuera de estándar. El año pasado teníamos tierras de artefacto. Este año han rotado todas fuera de estándar. Bueno, por cierto, la fundición de Mirra, cuando se convierte en criatura, es una criatura de artefacto. No es que sea... no dispara la habilidad del automata de retales, pero bueno, es un artefacto. Y el relicario del camino simplemente para ventaja de cartas. Partida que se alarga, pues sacrificas y robas carta. Y además lleva encantamientos este mazo. O sea, está bastante bien. El mazo de momento tiene bastante lógica. Vale. Encantamientos que lleva, que hacen cosas buenas. Guerra mecanizada. Una de mis cartas favoritas de esta colección. Y siempre que la he jugado o me la han jugado, me ha dado muy buenas sensaciones. Todas tus cosas hacen un daño más, básicamente. Artefactos y fuentes rojas. Es decir, todas las cartas del mazo. Luego tenemos Kumano contra Kakazan. A ver, esta es una de las mejores cartas rojas de los últimos años, sin duda. Ha entrado también en todos los formatos. Todos los formatos en los que había un mazo rojo agresivo la juegan. Legacy, Modern, Explorador, Pioneer, Standard Histórico. En todas partes, Kumano contra Kakazan. Por uno hace un daño al entrar en juego a todos los oponentes. Y además a todos los planes walkers que controlan tus oponentes. O sea, brutal. Solamente esa habilidad ya es buena. Pero luego, más uno, más uno, a la siguiente que trae que juegas un contador más uno, más uno. Y luego además es un dos, dos, brisa. Es que lo tiene todo. Por un solo mana rojo es brutal la carta. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos Sobretensión para matar criaturas pequeñas o planes walkers e incluso grandes. Sacrificando algún artefacto que te sobre. Perfecto. Por un mana rojo súper eficiente. Descarga de rayos, que es la otra chispa buena del formato que por dos hace tres a cualquier objetivo. Y Rayo Aniquilador para matar criaturas lleva una copia. Simplemente lo lleva, pues, me imagino, Herre Fox, aunque está aquí en el chat y nos lo podría decir él mismo. Pero bueno, por llevar un removal adicional, ¿no? Para poder defenderte de criaturas. Uno de los problemas a los que se enfrentan estos mazos son cartas como Seoldre. Te aguantan cinco, que es muy difícil sobrepasar una carta con cinco de resistencia. Y tus chispas no lo pueden matar fácilmente, ¿no? Bruno Parcelito, muy buenas noches. No vendría mal un Karn en este mazo, el último que salió. Oye, pues no es mala idea. Herre Fox, toma nota de lo que dice Bruno, porque es cierto que Karn en este mazo no iría mal. Lo malo es que habría que pensar qué quitar de este mazo, porque yo no me atrevería a quitar nada de lo que lleva. Si acaso podrías quitar un Rayo Aniquilador. Quizás las guerras, no sé, vamos a probar las guerras mecanizadas, pero a priori no me parecen demasiado buenas en este mazo. En este mazo no me parecen especialmente buenas porque no tienes muchos daños por separado. Sí que tienen unos pocos, pero no muchísimos, ¿no? O quizás las descargas de rayos. Estas de aquí no las quitaría nunca, por ejemplo. Pero sí, un par de Karns, uno o dos no irían mal. Y ya si nos ponemos, yo diría incluso un pequeño splash azul para Sahili. Sahili podría ir súper bien en un mazo como este, pero le cambiaría completamente el mazo, claro. La nueva Sahili pone dos tokens de artefacto, uno, uno, vuelaprisa. Con su menos dos. Que también iría muy bien para este mazo. Con que lo actives una vez sería suficiente. Bueno, en cualquier caso, vamos a probarlo a ver qué tal va el mazo, ¿no? No, a mí el Karn me gusta, ¿eh? El nuevo Karn. Bueno, partida amistosa. Herrefox Artifacts. Vamos a por ello. A ver qué tal va. Ah, bueno, claro. Con la guerra mecanizada es más fácil matarse, Oldreds. Ey, Macar, muy buenas noches. Bienvenido. ¿Cómo me gusta frustrarme? Sí, un poquito. Me gusta sufrir. No, pero bueno, Magic es mi juego. Magic es mi juego, es mi hogar. Y es donde siempre estoy cómodo y feliz, aunque pierda todas, me da igual. Porque lo bonito de Magic es divertirse y pasarlo bien. Menos mal que no soy una persona que se frustra demasiado con los videojuegos, porque lo pasaría realmente mal. Alex Goldero, no sé si está por aquí por el directo, pero que sepas que no me ha llegado tu mazo. A ver si te puedo escribir y decírtelo, pero si lo estás viendo te lo digo ya. Vale, tenemos una mano muy buena, porque es que este mazo yo creo que solo puede tener manos buenas. Es que las manos de este mazo siempre van a ser buenas, porque todas van a ser cartas de coste 1 y 2, y las puedes jugar todas. Y todas son súper agresivas, entonces te vale casi cualquier mano. Me gusta esta mano, es buena. Perdí el pelo jugando a Magic. Pues a ver, cuando perdí el pelo fue en una de las... Bueno, a ver, no perdí el pelo en una época concreta, lo llevo perdiendo toda la vida. Pero cuando ya la época definitiva, no estaba jugando mucho a Magic en esa época. ¿Vale? Mono Blue Tempo. Puede ser una Mono Blue Tempo, vamos a empezar obligatoriamente. Kumano contra Kakazan tiene que ser siempre tu primera jugada, para que la segunda jugada sea una criatura que se potencie. Voy a meter hojas de lagarto, porque cualquier criatura de dañar dos veces con más uno, más uno, daña mucho más, claro. Bueno, vale, en su fase principal, Vándalo Hada, una carta que tiene destello y puede jugar a velocidad instantánea o cuando quiera. Podríamos hacer Ronin reforzado y matarle el Vándalo Hada antes de que el Vándalo Hada crezca. Pero el Vándalo Hada lo podemos matar todavía con descarga de rayos o con sobretensión sacrificando un artefacto. Así que todavía no me quiero apresurar, ¿vale? Dos dos daña dos veces es muy peligroso, como estaba diciendo, ¿no? Tiro un café sobre un Black Lotus de alfa. Nunca he tenido un Black Lotus de alfa. Me habría gustado, pero no. De todas maneras, si le tiro un café a un Black Lotus de alfa, uff. Sería, a día de hoy, como tirar 5.000 euros a la basura. Que no perdería todo el valor, se estropearía un poquito, pero tampoco sería letal. Vale, el rival decide atacar, es muy valiente. Y esto, uno a uno, vuela a perturbar, más uno, más uno. No sé qué ha hecho. Pierde todas las habilidades y se convierte en uno a uno. ¿Por qué ha hecho esto? No sé qué ha pasado. Ha pasado algo muy extraño. Vale, vamos, antes de que el rival enderece y nos pueda contrarrestar, vamos a matarle eso. Y esto no lo acabo de entender. No entiendo qué es lo que ha hecho. O sea, no tiene ningún tipo de lógica ni sentido lo que ha hecho, ¿no? ¿Dónde puede haber la sinergia o el combo o el truco a lo que ha hecho? Se ha equivocado, ¿no? Ha tirado la protección de testigos sobre la carta que no debía. Y es que además se ha exiliado su carta. Que es una carta que tenía a perturbar y podía jugar del cementerio. Creo que ha perdido apuesta. Rendón, muy buenas, partida amistosa. Los mazos del suscriptor los vamos a jugar siempre en partida amistosa. Porque como he dicho ya muchas veces, los mazos del suscriptor son mazos simplemente para pasarlo bien, para divertirse. No aspiran a ser mazos súper competitivos o lo que sea, ¿no? Yo creo que el rival está troleando. Sí, está troleando. Esta partida no la podemos contar porque el rival ha troleado desde el minuto uno. O sea, ha cometido... Es que ha fallado apuesta jugadas súper tontas, ¿no? No, no he pensado hacer un reto de dejarme el pelo largo porque me daría mucha pereza tener que esperar meses para que me saliese primero una pelusilla por aquí. A ver que si me dejase el pelo crecer durante meses, tendría pelillo por aquí suficiente para... Para hacerme la cortinilla y taparme así, ¿vale? Con el pelo así de un lado para otro o algo por el estilo. Por aquí me sale pelusilla y por aquí arriba también. Se ve, ¿no? Se ve un poquillo, ¿verdad? Bueno, si me dejase crecer el pelo durante unos cuantos meses, tendría una pelusilla por aquí que me cubriría un poco la cabeza. Pero es que eso es ridículo. No me importan mucho esas cosas, sinceramente. Además, me mola la cabeza carrapada, el calvo ahí. El calvo duro y chungo. La gente me respeta cuando me ve. Ojalá me pudiese dejar el pelazo que tiene Irving. Los tres pelos de Homer, sí, más o menos. Vale, esta mano es bastante mal. Antes dije que todas las manos de este mazo eran buenas. La voy a quedar, pero necesitamos robar alguna cosita más, ¿eh? Hombre, tenemos muchas chispas, es cierto. Removal, guerra mecanizada. Claro, con la guerra mecanizada estoy hace cinco. Y ya matase Oldredge, como decía Herrefox por ahí por el chat. Está guay hacer un mazo de suscriptor teniendo al suscriptor en el chat, porque así me puede dar alguna instrucción sobre la marcha. Claro, como en un segundo trabajo, ya lo sabéis, ¿no? Embracers. Y no, los calvos se imponen. La gente se nota que te respeta. Cuando voy con pelo, sí, nunca voy con pelo. O sea, ¿qué creéis? ¿Que a The Rock lo respetan por los músculos o a Vin Diesel? No es por eso, es porque son calvos. Y además que los tipos más duros del cine desde hace muchos años, como Bruce Willis y Jason Statham, o de las MMA, por ejemplo, siempre han sido calvos. ¿Es así? Vale, el rival no está. Es que lo malo de jugar partidas amistosas es cuando te pones en este plan. Yo conocía a un chaval que jugaba Magic, que era de aquí, de España, que se llamaba Dacon, como apodo, como mote. No sé si era el mismo. Podría ser. Estas fundas son bastante bonitas. Claro, calvo más experto en lucha libre, macho alfa. Vale, por fin empezamos. Claro, es que es eso lo que dicen también, que cuando tienes mucha testosterona, se te cae el pelo. Tiendes a quedarte calvo, es una cuestión de exceso de testosterona. Realmente los calvos son gente más dura o más peligrosa, más agresiva. También la mayoría de culturistas, por ejemplo, si los veis, también son calvos, básicamente, por el tipo de productos que utilizan para aumentar la musculatura. Entre ellos testosterona. No sé si las culturistas también se quedan calvas, porque también usan mucha testosterona. Vale, blanco-rojo. A ver qué juega el rival y a ver si puede jugar un poquito más lento, por favor. Bueno, es un mirror match, no me lo puedo creer. Obviamente vamos a aprovechar los dos de mana que tenemos. Es un mirror match. Bueno, él lleva blanco. Pero al final tienen que ser dos mazos parecidos. Voy a jugar la guerra mecanizada para aprovechar todo el mana de este turno. Y además pegamos de dos. Y ya el siguiente turno es Ticumano contra Kakaza en lugar de un daño, hace dos. Purby, buenas noches, muchas gracias. El mazo que jugaste antes, para qué formato es, era estándar. Era estándar, porque solo son 45 cartas. Sí, cae el tulis, aparecen 45 cartas. Pues es un fallo. Cuando lo suba a YouTube, estarán todas las cartas puestas para que lo puedas ver. Mira, me voy a gastar el rayo aniquilador. A ver si no puede proteger el virtuoso iluminador. Y si lo puede proteger, le tiro la descarga de rayos en respuesta, porque tiene mana suficiente para enderezarlo. Vale, lo que te iba a decir, si en el mazo que estáis viendo... Lo vamos a matar. O sea, faltasen cartas, la razón es que a lo mejor el programita que estoy utilizando para el tema del mazo aquí en directo en Twitch, le faltan todavía las cartas de la guerra de los hermanos. Todavía no están implementadas. Puede ser por eso, que falten 15 cartas, las 15 cartas de la guerra de los hermanos. Entonces, lo siento, ahí no puedo hacer nada y tendrás que esperar a tener el listado completo para cuando lo publique en YouTube, que no va a tardar mucho. En tres o cuatro días va a estar subido a YouTube el mazo anterior y este. Vale, me he gastado todas las chispas y ya no me quedan chispas. Y no ha jugado coraje hogareño cuando podría haberlo jugado sobre esta infantería electroestática, lo cual me mosquea bastante. ¿Cuánto creéis que puede llegar a hacer crecer la infantería electroestática? Podemos activar la fundición de Mirra y atacar. Sería un 3-3. ¿Podrá jugar dos hechizos y convertir esto en un 3-4? Me da un poquillo de miedo, ¿eh? Lo que pueda pasar. Me da un poquillo de miedo, bastante miedo. Pero venga, vamos con la batería con el heal. La voy a equipar sobre el aprendiz de hierro, que va a ser un 2-2 más el dañito extra de la guerra mecanizada, pues tres daños. Debería ser suficiente para poder matar la infantería electroestática. No ha jugado coraje hogareño, así que me temo, me preocupa algún tipo de trampa, truco o ardir por parte de nuestro oponente. Voy a correr el riesgo, a ver si él no se arriesga y no bloquea. Algo tiene, es evidente, como digo, porque no ha jugado coraje hogareño y podría haberlo hecho. También podría no haberse arriesgado, ¿verdad? No bloquean, vale, son buenas noticias. Y me gustaría robar criatura el siguiente turno para aprovechar el contador más 1-1 de Kumano contra Kakazana. Ahí atacamos de 3, que no es poca cosa. Lento, acabo de jugar una partida de 4 minutos y no hemos jugado ni una carta. Se le ha ido el tiempo en el mulling en la primera jugada. Ha pasado lo mismo que a mí en la partida anterior, pero más exagerado. Ródenas, muy buenas, bienvenido, ¿qué tal? Kar Jiménez, buenas noches también. Si fueras luchador profesional, ¿qué nombre tendrías? La calva asesina. Yo he sido luchador profesional y era ni más ni menos que el padre Paolo. Vale, Alex Goldero estaba por aquí, por el directo. Muchas gracias por enviármelo de nuevo. Vale, tiene dos bloqueadores. Este robo ha sido bastante bueno, ¿eh? Ha sido bastante bueno porque ya entra como un 3-3 que hace 4 de daño. Y de hecho, si lo equipamos con la batería de conejil, pasaría a ser 4-4. Se vería obligado a bloquear. Tiene que bloquear con el haste, salvo que tenga algo más en mano, que por poder puede tenerlo. Podríamos activar la fundición de mirra y atacar con las tres cartas. Y nos llevaríamos por delante el haste. No es tontería el mazo del rival, ¿eh? Voy a atacar con 4-4, ¿vale? A ver qué es lo que pasa. Sé lo que va a pasar. Sé que luego va a jugar esto desde el cementerio. O sea, que va a bloquear con el 1-1 este y le va a dar dañar dos veces a la infantilidad electrostática. Y nos va a pegar un piñazo que nos va a quitar media vida de un golpe. O sea, es muy obvio que él va a bloquear con el haste hojas gemelas. Pero es que tampoco tenemos ninguna opción mucho mejor que esa. La parte buena es que estamos vivos y tenemos todas las criaturas vivas y de modo que el siguiente turno... Mira, podríamos desreconfigurar la batería con el heal. Bueno, se va a desreconfigurar sola cuando esto vuelva a la mano. Y el siguiente turno tendremos 4 atacantes. La verdad es que cuando me lesioné, que fue en junio, que me rompí el codo en un combate, fue una caída. Caída yo solo. Salté desde la tercera cuerda, desde la esquina. Y al caer, se me saltó por los aires el codo. Se me hizo añicos. Caí un poquillo mal. Apoyé mal las manos al caer. Me hice añicos yo solo. El codo. Vamos a ver cuánto nos pega. De momento pega 6. Vale, pega 8. Pega 10. Vale, pero te quedan 10 de vida y te mato. Ah, no, que le da vínculo vital a esto. Vínculo vital indestructible. Ahí va, le ha dado la vuelta completa a la partida y nos quedan solo 7 vidas. Yo pensaba que ganábamos. Madre mía. Era 10. Hemos perdido. Hemos perdido. Por el vínculo vital. Es que esta carta es muy buena. Por 2, más 1, más 1. Dañar primero. O sea, indestructible vínculo vital. ¿Qué me estás contando? Bueno, voy a atacar todo lo que puedo y me rindo. Vale. Enhorabuena, bien jugado. Bueno, partida da con... Qué pena que hayamos tenido que jugar durante 20 minutos para una partida que podría haber durado 2. Vamos a darle la satisfacción de que nos pegue todo lo posible y que sea feliz. Sí, a mí justo me pasó eso, no el slifer, que he llegado ya a los 30 años y ya me toca retirarme. Inuinid, muy buenas. Bueno, pues hoy tocaba Magic. Y de hecho va a tocar Magic. Yo voy a estar a decir ya a los oros fijos esta semana que llevo mucho tiempo diciéndolo. Pero ya para diciembre van a estar fijados. Ya os lo diré exactamente. Vamos a ver si conseguimos ganar esta partida siguiente. Aunque no importa mucho. Estoy haciendo niveles en Marvel Snap para llegar a nivel 1000. Creo que no llego para la recompensa de los 6000 tokens antes del update. Sí, sí llegas. Tú dale, dale. Es que lo mismo el update es el 5 de diciembre, que es cuando sale la siguiente temporada. Dijeron que iba a ser antes, pero antes puede ser un minuto antes. Y estamos a día 28. Yo que tú apuraría. Apuraría, metería ahí a tope. Que 100 niveles no es nada. Los subes antes de que te des cuenta. Los puedes subir en 3 días. Por lo menos tienes la historia para los nietos, el aboro fibroso. Ay, los nietos. Va a ser difícil que tenga nietos. Muy complicado. Por mucho que me esfuerce ya, yo ya nietos lo veo muy complicado. Vamos a empezar con batería con Egil. Que ya empezamos pegando, ¿no? Y automata de retales de segundo. Esta mano es bastante buena, ¿eh? El rival también juega mono red, posiblemente. Voy a atacar primero antes de nada. Si tiene una chispa que se la gaste en la batería con Egil. Aunque da igual, porque lo siguiente es el automata. ¡Pum! Artefacto, artefacto el siguiente turno, ¿eh? Hombre, la guerra mecanizada es buena, pero creo que es mejor hacer crecer el automata de retales. Porque si el rival juega una mono roja o una roja verde, mono roja. Cuando esto crece, es esto. ¿Por qué la gente juega cosas tan raras? Vale, por algún extraño motivo, nuestro oponente juega una carta muy rara. Sintetizador experimental. Tierra de turno. Hojas de lagarto. Y atacamos. Vale, siguiente turno, jugamos la cuarta tierra. Guardar artefacto más guerra mecanizada. Vale, la verdad es que no es tan mala esta carta. Nos ha matado las hojas de lagarto. Que reconfigurará sobre cualquiera de estas dos criaturas. Bueno, sobre todo sobre el automata de retales a disebutar. La cuestión es que esto aguanta tres. Es difícil que nos lo mate un mazo rojo. Anda, si es un mirror esto. Alguien dijo antes, ¿por qué te tocan tantos mirrors? Pues sí. Podríamos matarlo ahora, ¿vale? Pero yo creo que no hace falta. Yo creo que es mejor hacer guerra mecanizada. Aprendí de hierro, atacar con todo y a volar. Tiene un mana rojo enderezado. Oh, nos mata la batería con ágil. Oh, qué duro eres. Qué malo. A Magic Arena le faltan muchas cosas, pero hace ya dos años que no meten ninguna cosa nueva en el juego. Así que no contéis con que vayan a meter nada nuevo en Magic Arena ya. Llevan dos años sin introducir nada. Nada real. Nada que no sea dame más dinero, ¿no? O sea, no van a meter modo espectador, no van a meter clanes, no van a meter torneos. Esto ya está terminado. Lo dieron por terminado hace ya dos años y se notó, ¿vale? Porque no han vuelto a hacer nada. En el rival juega azul también. Prototipo Trampa Lunar, de acuerdo. Todavía podemos matar el automata de retales con la descarga de rayos. Y quiero curar mi depresión, gracias por el follow. Vale, nos mata el automata de retales. Oh, qué asquito. Vale, también podríamos ya ir a por su cara. O sea, descarga de rayos a su cara. O sea, todas las chispas a su cara, quiero decir. ¿Creéis que nos bloqueará? ¿Tendría que haber puesto el token antes? Esto solamente se puede activar como conjuro. Tendría que haber puesto el token 2-2 antes de que me bloquease. No me ha bloqueado, menos mal. Pues son dos daños que te comes. No juego a tierra de turno, ¿verdad? No me he equivocado. Venga, ponemos un token 2-2 en mesa. Hay un run reforzado. Bueno, vuelve a la mano, ¿no? Supongo a final del turno. Me lo puedo descartar y robar carta, pero... Lo tendría que haber hecho antes. Eso es muy tonto. Tendría que haber activado la habilidad del sintetizador antes de atacar. Haber atacado por si él me bloqueaba y... Y ya está. No habría mucha más historia. Y haber tenido el token 2-2 precisamente para poner contador más uno, más uno. Pero nos habría dado el running que podríamos haber jugado desde la mano también. El rival, como veis, ya no puede andar atacando. Hmm... Fundición de Misra. Vamos con todo, ¿no? Esto no hace un daño extra, ¿vale? A ver qué es lo que le queda en mano. Que tiene dos cartas todavía y dos manás. Esto hace cuatro daños. Le quedan ocho de vida. Creo que ya solo con esto ya ganamos. Se le muere el ornitóptero. Y se queda a seis. Siguiente turno, además, tenemos la fundición de Misra para atacar. Seis de vida le quedan. Esto hace cuatro. Se lo vamos a tirar a cara, ¿eh? Sahili. ¿Veis? Sahili. Es justo lo que... Justo Herre Fox, ¿te acuerdas que antes dije este mazo? El mazo, tu mazo. Que es el mazo de Herre Fox. Con un poquito de azul y Sahili no iría mal. Mira, Zazia, el rival justo es lo que lleva. Oye, me está gustando la guerra mecanizada. Sí funciona en este mazo. No lo tenía yo del todo claro. Pero sí tiene lógica. Sí que es suficientemente útil. Voy a jugar esto también por si acaso se mueren las criaturas. No es daño letal. Puede bloquear una a una. Y no morirse. Pero él pierde todo. Y nosotros nos quedamos con cosas. Le voy a poner contador más uno, más uno. La prendida y erro. Que tiene dos contadores, más uno, más uno. ¡Wow! No, no estamos jugando ranked porque estamos jugando mazo del suscriptor. Y suelen ser mazos más casuales y más para pasar el rato, para divertirse nada más. Y por eso no estamos jugando ranked. Herre Fox ya dice en el chat... Es que estoy leyendo un poquito el chat porque no lo tengo puesto en pantalla para que la gente que luego vea el vídeo en YouTube, que los pienso subir a YouTube, sepa lo que voy leyendo, ¿no? Dice Herre Fox, que es el dueño del mazo, el creador. Lo dice, de datos de factos, será la nueva versión. Bueno, pues me ha gustado el mazo, está bien. Es un poco una aproximación diferente, original, al mazo mono-rojo agresivo que todo el mundo conoce, con cartas que están muy chulas. Y sí, sí, sí me gusta la guerra mecanizada, creo que está bien. No sabría hacerle muchos más cambios a este mazo. Sí, lo del Karm, prueba lo del Karm. O la versión ron azul que estaba jugando nuestro rival, que quizás no le ha salido muy bien, pero quizás porque no ha elegido las mejores cartas. No creo que el busca piedras este tenga sentido en el mazo. Ejemplo, por ejemplo. Así que nada, buena partida. Espero que el mazo os haya gustado. Y muchas gracias a Herre Fox por haberlo enviado. ¡Gracias!